¿Qué es el penal juvenil? Primero de todo ya dejamos de hablar de menores y empezamos a hablar de niños. Y viendo a los niños que están en una situación de conflicto con la ley penal, se establece toda una prerrogativa de derechos y la implementación del nuevo derecho que es el penal juvenil. Este derecho ya ve las consecuencias de un hecho ilícito de manera diferente. La ve ya no como la búsqueda de una sanción penal propiamente dicha, sino como la forma de poder restaurar, de poder recomponer y de poder a este niño darle la posibilidad de que tenga opciones de elección diferentes. Porque todo esto justamente cuando hablamos de niños hablamos del paso por el que va viviendo en sus días, todos los días y en las distintas elecciones que él va haciendo. Es muy difícil hablar de niños y de sanción penal y de cárcel. Es un poco la locura que hoy se establece o se generaliza sin tener presente algunas determinadas situaciones. Hay una fotografía en palabras que me impactó mucho, como para explicar esto de que la gente pide a gritos la baja de punibilidad, que los menores vayan presos. Y esta fotografía clara dice, no vemos al niño con un plato vacío y una cuchara en la mano pidiendo qué comer, pero sí vemos al niño con un arma en la mano. Entonces, lo que se trata acá es de empezar a tomar conciencia de que todos tenemos que ser parte de este proceso, de incluir a este niño, de hacernos cargo por las cosas que están pasando y no de enloquecernos de buscar que vayan presos, de que vayan detenidos, de que ese sea el modelo de sociedad que pretendemos. ¿Premio castigo? ¿Premio castigo? Exactamente. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es acto, responsabilidad y consecuencia. Hay varias cuestiones que tienen que ver en este nuevo diálogo, por así decirlo, que pasa de una cuestión punitiva a empezar a ver y desde el lenguaje, porque hablar de menor delincuente y hablar de un niño en conflicto con la ley también cambia desde la perspectiva de donde se mira. Y este ver a un niño y poder enseñarle la consecuencia de sus actos y mostrarle otra realidad va muy en contramano de lo que el Poder Judicial resiste fuertemente, que es bajar la edad de imputabilidad. O sea, ¿cómo se da en este debate en lo cotidiano? Usted contaba hace más de 20 años que trabaja con menores y sobrada experiencia tiene como para decir algo sobre el tema, ¿no? Y la verdad es que trabajar con niños es toda una temática. De hecho, es una materia especial que es el derecho penal juvenil que recién te hablaba. Pero el contacto con ellos uno va descubriendo, digamos, que es triste, pero es real, que la mayoría de los chicos que están en conflicto con la ley penal son chicos que tuvieron vulnerados todos sus derechos. Esto es clave, digamos, porque partamos, o sea, para cambiar esa visión de castigo, por así decirlo, hay que ver esta realidad que muchas veces no es contada, ¿no? Tal cual. Se invisibiliza por el delito o por el error o por la pena o por la falta que comete. Exacto. Es que en realidad somos bastante hipócritas nosotros como sociedad. Es decir, por un lado reclamamos que este niño o esta persona sea una persona correcta, recta, respetuosa a los derechos de los demás, que sea absolutamente consciente del daño, de no provocar el daño a los demás, pero es una persona que vino desde el nacimiento con sus derechos vulnerados, que ha padecido el daño a esta sociedad, que se han olvidado de que tiene el derecho a una vivienda digna, el derecho a tener un plato de comida, el derecho a tener a su familia unida sentada en la mesa con el plato diario. Entonces pretendemos que esta persona o este niño al que vamos al otro extremo o al que no se le dio ninguna directiva con respecto a, o no se le enseñó a manejarse de acuerdo a determinados parámetros de vida, a aquel que se le exigió absolutamente todo. Entonces estas dos situaciones del niño que no tuvo nada exactamente, estos dos extremos, el niño que no tuvo nada, nada en derechos, nada en virtudes, nada en evitación del daño, con este niño que tuvo todo, todos los derechos, los dos extremos son malos. Los dos extremos nos llevan a este chico que se encuentra con conflicto con la ley, que empieza obviamente con una situación de que no es de un día para otro, comienza con una carrera delictiva que empieza con un simple acto de inconducta que en el extremo del que ha tenido todo es no importa su libertad y en este nadie lo ve. Hay dos cuestiones ahí muy importantes. Hablábamos también de ese porcentaje, el 99% de las causas, chicos pobres, humildes, de esa cuestión de casi criminalizar la pobreza, por un lado, y por el otro lado, delitos, faltas, errores y la misma situación que se comete en otros ámbitos donde hay mayor poder adquisitivo y eso también da un velo de invisibilidad, pero bueno, que tiene que ver con la impunidad y otras cuestiones. Tiene que ver con una formación. ¿No se estigmatiza al que tiene y se equivoca? Sí, se lo estigmatiza también. ¿También? Sí. ¿De la misma manera? Es el nene de papá. Es cierto. Entonces, nosotros como sociedad estigmatizamos, el negrito de la villa y el nene de papá. El negrito, el pibe chorro y el que tuvo todo, entonces a los dos los estigmatizamos como que son dos cosas que no pertenecen a esta sociedad, que nos formen parte de lo que nosotros formamos. Porque cuando estamos trabajando con niños, tenemos que darnos cuenta que todos formamos parte de lo que es. Todos, y digo todos, como familia, como padres, como familia primaria, como familia ampliada, como vecindario, como instituciones del Estado, como ser la escuela, el club de deporte, la comisión barrial, la salud a la que tiene acceso. Entonces, al Estado con todas sus instituciones, entonces todos formamos parte de lo que es la personalidad de esta sociedad. Entonces, si yo que formo parte de esta sociedad, invisibilizo, no miro, niego determinadas situaciones, como un niño que no comió, no tuvo donde dormir, no tuvo un baño, no tuvo alguien que le dé una palabra de aliento y que le diga, vos valés algo, no nos acercamos nosotros a darle la mano y preguntarle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos ser tan descarados de, como integrantes de esta misma sociedad, pedir grandes sanciones y grandes penas? Si de lo que nos tenemos que encargar y hacernos cargo es de restaurar, de apuntar hacia, ¿hacia dónde? ¿Hacia la sociedad que queremos? Con cada uno de los integrantes, porque no es el grupito de tal o cual. Somos todos, todos los integrantes de esta sociedad. Somos los que determinamos lo que queremos ser. Desde el Poder Judicial, ¿cuáles son las herramientas? Porque, bueno, para lo visible, quizá también cuando hay casos que involucran a niños o niñas, es un juzgado, un juez que interviene, pero también hay otras cuestiones que están trabajando en simultáneo y ayudan a esta multicanusalidad, porque una vez que se detecta un caso, bueno, se ve que por ahí, bueno, se puede intervenir con la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, alguna ayuda de la Iglesia, o sea, ¿cómo se está conformando esta red para trabajar en la justicia restaurativa? Y en realidad, desde la justicia restaurativa, los primeros que, digamos, están en contacto permanente y trabajan a la par, son los psicólogos y asistentes sociales del Poder Judicial, que son los que van a verificar, no, si este chico tiene enfermedades mentales, no, van a verificar cuál es la situación real de este niño. ¿Estudio socioambiental? Un estudio socioambiental para ver en qué situación vive, cuáles fueron las normas con las que fue criado o educado, o con las que él internalizó, y ver cuáles son los factores de riesgo. Entonces, de ahí es más ponerse en contacto con las distintas áreas. Un trabajo en conjunto. Para que cada uno asuma su parte, desde el defensor de los derechos de niña a niña, al docente que está trabajando con ese chico, si ese niño está escolarizado. Todos son llamados de una u otra forma a componer este rompecabezas y a empezar a trabajar con él, para que tenga sentido. O sea, podríamos hacer varios encuentros sobre esto, pero me interesa lo que se está trabajando en cuanto a la probation y a estas pruebas pilotos de empezar a capacitar, empezar a darles herramientas. Y hay una cuestión muy, muy clave que la verdad que me llamó mucho la atención en la exposición del sábado, del último sábado, que tiene que ver con la posibilidad de hablar y de cómo algunos no sabían responder la pregunta más sencilla que era ¿qué querés ser cuando seas grande? Tal cual. A ver, toda la nueva doctrina del derecho que la bajé a casos prácticos y sencillos hablan de que estos niños no tienen un proyecto de vida. Y eso es simple. Yo, digamos, estudiándolo después, en la práctica primero, era una de las cosas que cuando uno tiene esa charla con el niño, lo primero que se le pregunta es ¿qué te gustaría o qué querés ser cuando seas grande? Y los niños que han tenido determinado valor o conocimiento de su persona o se consideran que existen, dicen quiero ser bombero, me gustaría ser policía, yo. Los niños en conflicto con la ley, la gran mayoría cuando uno le pregunta ¿qué querés ser cuando sean grandes? Te miran con los ojitos grandes y no sé, y no sé. Y entonces la pregunta es ¿por qué no saben? Porque está tan preocupado en el día a día, en tener que conseguir comida, satisfacer sus necesidades básicas, que lejos puede pensar en un futuro, es el hoy, hoy tengo que comer, hoy tengo que tener un lugar donde dormir, hoy hace frío, hoy necesito un abrigo, necesito una zapatilla, hoy necesito un abrazo, no tienen ni idea de lo que es un abrazo. Entonces, todo este derecho, que no es la ley fría, sino que tiene que contemplar todas esas posibilidades, la dignidad y el reconocimiento de sus derechos, el valor que tiene como persona, ese niño que te dice que no sabe que quiere ser cuando sea grande, no tiene idea del valor que tiene él como persona y como potencial sujeto en la sociedad. Es hoy. Entonces, ¿cómo podemos no esperar que tenga una conducta dañosa para con el resto? Si él ha padecido esta conducta dañosa, entonces, no necesariamente el pobre tiene que cometer delito, no me interprete es mal, lo que digo es enseñemos, acompañemos, primero, a hacerle ver que tiene valor como persona, que vale, y segundo, a que busque qué le gustaría hacer cuando sea grande. Entonces, empezar a trabajar con sus propias capacidades para que sea una personita de bien, para que sea un ciudadano como exigen las leyes que viva en esta sociedad. Y hay otra cuestión también que tiene que ver con este cambio de mirada, porque quizá en ese debate tan insistente con la baja edad de imputabilidad que se encuentra con una realidad de un poder judicial con un presupuesto acotado para muchas cuestiones, me imagino para trabajar sobre esto también. Y lo otro que decía la ministra Bencheruti que tiene que ver con el sistema carcelario agotado, agotado físicamente en el edificio y agotado como sistema que tenga el resultado esperado. Y lo que pasa es que, a ver, ¿cómo querés un individuo readaptado a una sociedad libre si detenido no tuvo el aprendizaje necesario? o sea, no podemos enseñar a ser libre encerrando, es una incoherencia, o sea, lo que pretendemos o lo que todas estas nuevas teorías de derecho o los nuevos pensamientos nos hacen ver que la sanción por la sanción misma nos sirve. Entonces, yo te encierro para castigarte, es una de las teorías, yo te encierro para que seas un ejemplo, ¿el ejemplo que, bueno, si hago tal cosa, si me apodero ilegítimamente de una cosa mueble ajena, voy a ir detenido, bueno, entonces no me voy a apoderar. ¿Ejemplo a quién? Bueno, después intentamos que vos te re-socialices, que entres a la sociedad después de haber estado detenido aprendiendo a ser libre. Y ahora, lo que las nuevas tendencias te explican que, aplicando todas estas teorías, en realidad, lo que tenemos que hacer es restaurar. Y restaurar es tratar de evitar el daño, reparar el daño, pero para reparar el daño, primero tengo que reconocer y responsabilizarme por el daño. Tengo que salirme de mí, darme cuenta que lo que hice no está bien, tengo que ver cómo reparar. Y en esto empiezan a intervenir tres personajes, por decirlo de algún modo, o tres figuras. El delincuente, el infractor de la ley, la víctima y la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que haber un acuerdo entre la víctima o un acercamiento entre la víctima y el infractor de la ley. Como para tratar de reparar de algún modo. El Estado se apropia de la pelea a través del derecho penal. ¿Sí? Entonces, si se apropia de la pelea, lo que trata es de que dos personas que han tenido conflictos, yo, este ciudadano roba y este es robado, que este no ejerza violencia o venganza por propias manos y se terminen matando. Entonces, ¿qué hace el Estado? Se apropia y dice, bueno, yo este problema lo voy a resolver yo. Vos víctima, quédate de un costado, yo me hago cargo, yo veo a ver cómo puedo hacer para que vos devuelvas solución. Ahora, lo que trata es, lo que se trata de hacer es que esta víctima también intervenga. Porque no todo, toda persona que ha sido víctima de un hecho de incumplimiento de la ley o de una contravención o de un delito necesariamente quiere venganza. A lo mejor espera otro tipo de reparación. A muchos les alcanza con el reconocimiento y el pedido de perdón. ver qué es lo que quiere la sociedad la víctima. Pero la sociedad también pide que este responsabilizarse sea un algo más. O sea, yo me hago cargo, me responsabilizo, trato de reparar el daño y hago todo lo posible para demostrar que yo esto no lo voy a volver a hacer. Entonces, ¿a través de qué? Que es lo que les daban el ejemplo práctico. O sea, una probation se le impone como conducta que vaya a pintar en determinado lugar. Una pared de una escuela. Pero a la vez que se le enseña a pintar la pared y a la vez que se le dé un certificado. Entonces, a través de eso se le está dando la posibilidad de que tenga una salida laboral o una herramienta. Exacto. Una herramienta de vida. Bueno, y en todo esto en ningún momento hay una ocasión pasiva. Hay que involucrarse. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esto de también trabajar así da otra sensibilidad, otra mirada. Creo que también es grande el desafío porque pasamos de una de la ley del talión y quizá por ahí cuando hay casos muy resonantes es lo que más toma fuerza. Se vuelven a a a a a sumar estas cuestiones cuando en realidad por ahí se está avanzando con todo lo que significa y el esfuerzo que significa en este cambio y en esta cuestión de ver al otro como una persona reconocerlo como una persona y reconocer también mi parte en el otro como sociedad y hacia dónde vamos. Exacto. Hacernos cargo. Hacernos cargo. Yo, ¿qué hice para que esto no pase? porque estamos acostumbrados a cerrar los ojitos y es lo que yo les he explicado a ustedes. Nosotros invisibilizamos la situación. Hay una cuestión que también no lo nombramos pero que sí es parte fundamental es qué pasa con los padres. ¿Qué pasa con los padres de los menores en conflicto? Si los hubiera, ¿no? No, no. Los padres, sí, que los hay. Y están y están y están los que tienen una actitud positiva y los que tienen una actitud negativa o de negación. La ley dice que se les privará preventivamente del ejercicio de la patria potestad. Es decir, con la ley que estamos aplicando que tenemos que adecuar la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente dice que cuando un menor está en conflicto con la ley se lo aparta un poco al padre es como que el juez se pone en esa postura de decir papá, vos no supiste manejar la situación. Entonces, de acá en más, yo me apropio de la educación de tu hijo o de ver lo que le está pasando a tu hijo y soy yo juez de menores quien va a determinar qué es lo que va a hacer tu hijo o qué es lo que no va a hacer. Civilmente se le puedan reclamar los daños que hubiera ocasionado a este niño por el hecho en conflicto con la ley, ¿no? Sí. Es decir, si rompió, padre tiene que responder económicamente por esto. Se le priva de la patria potestad en qué sentido transitoriamente el juez le dice cuándo tiene que venir, con quién se tiene que juntar, a qué lugares puede ir, a qué lugares no puede ir, a qué lugares no puede ir, con qué personas no se va a juntar y yo siempre... Esto se cumple, sí, tal cual. Y se les explica a los niños de una forma que lo puedan entender. A ver. Pues hemos tenido casos conocidos en la ciudad de Posadas de menores que cometieron infracciones incluso muy graves, pero nos encontramos después buscando en su historia chicos que no van a la escuela, chicos que por ahí tenían ese todo materialmente, pero por ahí faltó los parámetros de convivencia y que, bueno, el juez los obliga a terminar la escuela, a asistir en el hospital. Se exige, se exige que traigan certificado de asistencia, se exige que traigan la libreta, se van a poner un montón de pautas, está la psicopedagoga que es la que tiene el acercamiento con el docente, la que tiene el diálogo directo con el docente de ese niño que está escolarizado, si no estuviera escolarizado y estamos en años ya lectivos, se trata de ubicar de alguna forma a este niño para que pueda reinsertarse porque fuera de la escuela lo seguimos decriminando, lo seguimos sacando. Entonces, se hacen todos los mecanismos, se ponen todos los mecanismos para que esto pueda funcionar. Entonces, el juez le dice no te juntes con chicos que han cometido delitos o con niños que han cometido... Pero, ¿cómo? Es simple, es una cuestión de supervivencia y el ejemplo práctico que se da es si están cinco amigos y desaparece un CD y descubren que Juan fue el que se llevó el CD. Pasa el tiempo, están los cinco amigos otra vez y desaparece un pendrive. ¿en quién van a pensar? En Juan. En Juan. Ahora, si un Juan está dando vuelta sin hacer nada útil, ¿qué vamos a pensar que está haciendo Juan? Está mirando a ver qué sí o qué pendrive o qué aparatito llevarse. si vemos a Juan estudiando, si vemos a Juan en una actividad deportiva, si vemos a Juan ocupado, ocupándose de sí mismo, difícilmente pensemos que Juan se está queriendo llevar algo más. si un Juan anda con otro Juan, ¿qué pensamos que están haciendo? La banda. Están pensando ya normal en el equipo de música. Sí. Rápida y mentalmente. Sí. Entonces, todas estas cosas, si un Juan son las cinco de la tarde, está pelot cansado, cara de dormido, o la once de la mañana, ¿qué pensamos? Que ese Juan si se levantó a las once de la mañana, a las dos de la madrugada no va a tener sueño. Bueno, y para cerrar, porque podemos seguir, este, de las buenas historias, o sea, de, 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 la idea es, a ver, de los buenos resultados que sí se logran. Se logran, se logran mucho y, y a veces uno quisiera que fuera al 100%, que no se da, pero, cuando un chico pasó por todo este sistema y pudo salir adelante y viene y te dice gracias doctora, pero gracias por qué, por el minuto que te dedicaste a hablarme, porque el niño necesita eso, que se le hable, que se le enseñe que puede tener un proyecto de vida, que puede tener una vida diferente, que él vale como persona, vale más allá de la zapatilla, vale más allá de la ropa que use, vale como persona. Más allá del barrio donde viva. Más allá del barrio donde viva, porque tenemos que mostrarle que se puede y con ejemplos prácticos todos los días. O sea, a ver, se me viene a la cabeza algo, presidente de Estados Unidos negro, tarefero, fue presidente, es decir, todos podemos si nos proponemos, ahora necesitamos que nos muestren esos ejemplos de que podemos, está bueno que nos muestren, esto está mal, pero se puede ser diferente en las mismas condiciones, pero va a depender de qué tanto nos involucramos nosotros. Todos. Todos. Absolutamente todos, desde el que va a la vereda y que ve una situación de abandono, de golpe por parte de los padres, de desidia. Esa misma persona se puede tener en ese chepide. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ayudo? ¿Querés acompañarme? No es lo mejor, pero es un aporte. Hacernos cargo de ese pequeño aporte. Como la campaña, tenés frío, saca un abrigo y da. Pero sobre todo da una palabra de aliento. Da una palabra y un ejemplo de que se puede salir adelante. Pero solo en tanto y en cuanto nos comprometamos todos. de la palabra y que se puede la palabra hacer lo mismo.